Yo soy mujer. Porque la realidad es una proyección de la mente. Mi sombra es una sombra de mujer. La luz, la voz, los sueños y la risa de una persona es lo que queda en el mundo. Soy mujer porque así se da el mundo. Simplemente, es. Yo soy mujer. La intención de mi existencia es una intención femenina. Yo soy mujer. Porque siendo yo, mujer, se crea el equilibrio perfecto, tanto arriba, como abajo. Yo soy mujer. Mi ausencia, es la ausencia de una mujer. Mi presencia, es toda de mujer. Yo soy mujer. Todo lo que ven de mí, en todas partes, todo el tiempo, es la esencia femenina. Yo soy mujer. Yo elegí esta vida, y yo elegí vivirla, como una mujer. Yo soy mujer. Vivo mi sexualidad femenina, igual que una mujer. Yo soy mujer. Hago el amor como una mujer. Yo soy mujer. Tengo mente de mujer. Yo soy mujer. Tengo alma de mujer. Un alma que brinca de alegría, con su existencia de mujer. Yo soy mujer. Mi cuerpo es el de una mujer. Un cuerpo que puede ser seducido, si es seducido como mujer. Yo soy mujer. Tengo orgasmos femeninos, únicos y diferentes, como los de una mujer. Yo soy mujer. Todos pueden sentir que el amor que doy, es un amor de mujer. Yo soy mujer. Mis besos, son besos de mujer. Yo soy mujer. Mis caricias, son caricias de mujer. Yo soy mujer. Mis pasos, caminar, y mi andar consciente, son de mujer. Yo soy mujer. Experimento el placer, como una mujer. Yo soy mujer. Siento el dolor como una mujer. Tanto el mío, como el ajeno. Yo soy mujer. Me muestro ante los demás como una mujer. Yo soy mujer. Me divierto como mujer. Yo soy mujer. Grito y gimo como mujer. Yo soy mujer. Experimento plenamente, mi sexualidad femenina. Yo soy mujer. Mi cuerpo huele al cuerpo de una mujer. Yo soy mujer. Y esa realidad quedará marcada, en cualquier lugar, todo el tiempo. Yo soy mujer. Formo parte de la gran conciencia femenina del universo. Yo soy mujer. Formo parte de la gran conciencia femenina del universo. Formo parte de la gran conciencia femenina del universo.